... Bueno, usted, bueno, comparto lo que usted dice. Primer tiempo muy malo, mucho ruin. Bien, donde tuvimos errores en salida, donde tuvimos desconcentraciones, no encallamos marca en la área, bola del costado, 3 contra 2 y convierte. Estamos tomando goles por situaciones nuestras, hubo esos 5, 10 minutos donde entra el primero y el segundo gol, que errores puntuales. El segundo gol, en vez de sacar bola larga, fuera de la cancha, rebota, queda como los otros días le quedó a Cano en una salida nuestra, queda situación de gol. Un primer tiempo muy malo, muy malo, donde no tuvimos la actitud, perdíamos los duelos, perdíamos las bolas divididas, perdíamos todo y no estábamos compitiendo como debemos competir. Segundo tiempo, mejoramos la actitud, competimos mejor, empezamos a ganar duelo, empezamos a ganar divididas, empezamos a presionarlo, descontamos, hallo que podríamos haber hecho otro gol más porque tuvimos dominio ahí, con un equipo que tiene mucho trabajo, que juega bien, que hace mucho que trabaja con el entrenador, pero que si le dimos todas las ventajas que le dimos el primer tiempo, es muy difícil competir así. Bueno, primero que nada, buenas noches a todos, creo que Fabián prácticamente que dijo todo, fueron dos tiempos muy distintos, el primer tiempo nos costó mucho encontrar el juego que habíamos entrenado la semana y el análisis que habíamos hecho sobre el Real y sobre nosotros mismos de qué proponer. Lo dijo él, recibimos goles por errores nuestros, el segundo tiempo ya se notó otra cosa y bueno, nada, en líneas generales creo que fueron dos tiempos distintos, ahora lo único que queda es ya cambiar de página, que el fin de semana tenemos otro juego muy importante, que tenemos que tratar de salir de esta situación como sea, no tenemos margen de error y creo que depende de nosotros, de trabajar, de ser consciente de realmente donde estamos, que no estamos jugando y bueno, creo en el trabajo, en la predisposición que nosotros pongamos y nada, tratar de enfocarnos si de lleno y salir adelante. Buenas noches, Bustos, Mendes, quería preguntar para usted, Bustos, después del último juego contra el Fluminense no Maracanã, usted llegó a citar que hoy la escalación sería con lo que el América tuviera de mejor, entonces quería preguntar, ya es el tercer juego con la tercera escalación diferente que usted hace, esta escalación que comenzó hoy es próximo de lo que el América tiene de mejor hoy? y para el Mendes quería preguntar, ¿cómo es que queda el posicionamiento del medio campo? a veces el equipo adversario, él tiene grandes ganas en el medio campo del América y llega con facilidad al ataque, ¿qué está faltando para que este medio campo del América sea un medio campo más marcador? Bueno, buenas noches, yo dije que íbamos a poner los que mejor estuvieran dentro, obviamente hay cosas que pasaron, por ejemplo, Mastrani no pudo entrenar por un accidente doméstico de uno de sus filhos, de más chiquito, con muchos cortes, con una situación complicada, no pudo trabajar con el equipo el último día donde planificamos el trabajo y planteamos el trabajo, y se sumó recién hoy a la concentración. Algunos jugadores no estaban recuperados 100%, entonces había otros que estaban mejor en su capacidad física, estaban aptos como para jugar, entonces por eso fue un poco la rotación de los jugadores. Todavía no hemos encontrado un mejor equipo, los mejores 11, si vamos viendo quién nos puede ayudar más, vamos sacando conclusiones y nos vamos dando cuenta porque tenemos... el problema de nosotros es que todos los partidos tomamos goles y cometemos errores que nos debilitan y que le da la chance al rival de convertir, lo pasó con Fluminense, el partido estaba controlado, estábamos bien, íbamos arriba y tuvimos errores que cuestan goles y ahora nos pasó algo similar, íbamos 0 a 0 sin jugar bien, un partido parejo con un equipo que juega, que tiene mucho trabajo, pero regalamos primer gol, segundo gol, tercer gol, es muy difícil. En segundo tiempo por lo menos levantamos la intensidad y la actitud y peleamos y competimos mejor. Respecto a tu pregunta creo que depende exclusivamente de nosotros, Fabián nos da las armas, nos pide que tratemos de marcar en zona, bueno, venimos de otro estilo, él vino a implementar su estilo de él, a veces cuesta un poquito más, un poquito menos, pero creo que los errores los cometemos nosotros, tenemos que ser muy autocríticos, a veces recibimos un gol y por querer ir a buscarlo, nos desordenamos y eso hace que ante una pérdida lo podamos pagar caro en una transición rápida a ellos, sabíamos que ellos iban a hacer transiciones rápidas, tenían jugadores muy explosivos por afuera, pero como te digo, ajustar esos detalles porque si bien nos hacen goles por errores nuestros y a veces a nosotros nos está costando llegar hasta ahí y hacerlo, tenemos que achicar ese margen, minimizar eso y tratar de sí mantener el arco en cero lo que mayor podamos y sabemos que el gol va a llegar, cuando eso cambie seguramente, como decimos nosotros, se da vuelta la tortilla y el barco se va a empezar a enderezar y va a empezar a ir solito derecho, pero hay que seguir trabajando y apostar a la la idea que el entrenador nos pide y aferrarse a eso. Buenas noches, Bustos, Javier. Buenas noches, Bustos, Israel. La América viene mal en el campeonato brasileño, viene haciendo una buena Sudamericana, pero con la derrota de hoy va a la Fortaleza necesitando reverter una desvantagem. Y yo quería preguntarte sobre el trabajo psicológico de esta equipe. Como que usted está haciendo esto? ¿Se ve que falta en la equipe de la América de Urdua un control de mentalidad? Como que está este ambiente psicológico de los atletas, pasando por esta fase difícil, ahora la Sudamericana? Bueno, yo creo que el club es un club ordenado, un club que se trabaja bien, que se trabaja bien, que toda la gente está trabajando bien, pero cuando no conseguir resultados, como nos está pasando el Brasilegrado, eso emocionalmente afecta. Entonces necesitamos de un resultado positivo, de un resultado bueno, o por lo menos intentar tener el juego y la intensidad del segundo tiempo para competir mejor en el Brasilegrado y eso empezar a agarrar confianza. La única forma en el fútbol de mejorar la confianza es consiguiendo un resultado positivo, porque lo único, consigues un resultado 1-0, ya empiezas a creer más y luego te empiezas a soltar. Estamos en un momento muy complicado, muy difícil porque no podemos salir de una situación compleja. Toda la gente que trabaja en el club hace todo el esfuerzo necesario o por lo menos da toda la herramienta al cuerpo técnico, a los jugadores para intentar salir. Hoy es un momento límite, donde no podemos caer más abajo y necesitamos salir y empezar a pelear, a competir mejor, como hicimos el segundo tiempo. Si competimos como el segundo tiempo, tenemos chance de mejorar y salir. A ver, te hablo en lo personal. Después creo que esa pregunta se la tendría que hacer cada uno como está anímicamente. Yo en lo personal, yo me encuentro muy bien. Yo sabía a dónde venía y lo que me iba a jugar. Cuando recibí el llamado, obviamente que uno se informa a dónde viene. Justo tenía a Gonza, que me habló muy bien del club. Todo lo que dijo Fabián es cierto, lo comparto mucho. Sabía que estaba en una situación crítica, pero bueno, me gustan los desafíos y trato de venir a sumar de donde me toque. Obviamente que hay muchísimas cosas para corregir, pero anímicamente me considero una persona fuerte, que le gustan los desafíos. Mañana ya hay que levantarse otra vez temprano y hay que seguir entrenando y hay que seguir mejorando, porque esto es así. Hoy te pegan, mañana te tenés que levantar y seguir. Y el fin de semana vamos a tener otra final y para nosotros son todas finales, como te dije, no tenemos margen de error. Pero bueno, uno trata de sí agarrar y tratar de motivar, de estar ahí en esos detalles, de ser muy positivo, porque creo que eso es lo que hace que esto empiece a crecer de una u otra manera. Ya tocamos fondo y como te digo, no hay margen de error. Tenemos que ser autocríticos y ya mañana ir y con el cuchillo entre los dientes, mentalizarse y tratar de sacar de todo elante y como sea. Buenas noches, gustos. Respeitosamente voy a focar en el entrenador, Javier, para aproveitar la oportunidad. Vimos tres cuestiones defensivas a lo que acontece cuando estaba allá haciendo cualquier cosa y el Mancini comandaba. Falta de ciencia en el sector de medio campo, porque no tenía esta peza hoy. Y el Ale, por ejemplo, es un jugador que quedó en el banco de reservas que tiene esta cierta calidad. Y observando también, monitoreando los comentarios de torcedores, hasta algunos mandando mensajes, cuestionaron a demora para poder hacer las sustituciones. Si usted cree que podría haber metido más rápido o no, si estas sustituciones no sucedieron más rápido por conta de la prioridad que es el Campeonato Brasileiro. Y para cerrar sobre la creación, como está la situación del Benítez y del Casares para el Campeonato Brasileiro. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo va? Vamos empezar por la parte de atrás. Vamos empezar primero, sustituciones, demora de sustituciones. Una sustitución, salió Javier en entretiempo. Tenemos un jogo próximo, Baranda y Acevedo venían con carga física complicada de partido del sábado con Fluminense. No estaban recuperados 100%. Como volvemos a jugar ahora el fin de semana, teníamos que intentar manejar los tiempos para que estén aptos y después tomar la decisión nosotros. Eso un poco por las sustituciones. No esperamos porque Gonzalo no había trabajado con nosotros, ya que conté. Esa es una. ¿La otra era? ¿Las otras dos? Falla defensiva es lo que nos está costando y lo que nos tiene en esta situación. Las fallas no son de ahora conmigo, ya veníamos convirtiendo. Hemos tomado 40 goles antes y si todos los jogos tomamos goles, estamos más lejos de conseguir salir de esta situación. Y para eso hay que mejorar ese trabajo defensivo, hacerlo más duro, más firme. Yo lo veo a Chiche, con todo respeto, saca bola del estadio a la tribuna, asegura bola en zona defensiva, lateral, tinga también. Nosotros no aseguramos bola en salida y hemos tomado de los últimos seis goles. Cuatro errores en salida nuestra. Y si tenemos errores en salida, obviamente está más cerca de convertir. Y eso es lo que tenemos que solucionar sí o sí. ¿Y la tercera parte? Y la creación, como tú falas muy bien. O sea, Martín, llegamos nosotros con una expectativa de tenerlo bien. Se machucó justo dos días antes de jugar el jogo con Fluminense. Iba a jugar de entrada. Se machucó. Ahora está trabajando con el departamento médico y va mejorando. Llegó Cazares esta semana. Trabajó un día con nosotros. Hoy trabajó también con la gente del club. Está mejorando. Está bien físicamente. Intentaremos conseguir... Nos falta, sí. Nos falta creación. Nos falta generar más fútbol. Nos falta defender mejor. Nos falta tener mejores transiciones. Nos falta asegurar bola en mitad de cancha. Nos falta crear más situaciones de juego. Y también, obviamente, necesitamos de gente que pueda crear esas situaciones. Bustos, aquí. Sobre el Cazares. ¿Cuál es su expectativa en relación a este jugador? Él viene después de una pasión por el Independiente, no tan buena, pero es un jugador que ya hizo historia aquí en Minas Gerais. Entonces, me gustaría saber cuál es su expectativa en relación a este atleta. ¿Cómo va a ser? Buenas noches. Conozco a Cazares de haberlo enfrentado muchas veces en Ecuador, en Copa Libertadores, en Fluminense. Lo hemos enfrentado y un gran jugador con muchas condiciones. Depende de él también de cómo está. Nos encargamos de hacer un testeo físico. Está muy bien. Muscularmente está muy bien. Está dentro del promedio de nuestro equipo. Entonces, ahora, tampoco que un jugador va a ser el salvador. Tenemos que conseguir un funcionamiento que al que le toque jugar ahí, a Benítez o a él o a los dos, nos ayude. La expectativa es que venga a ayudar al equipo para ser mejor, más competitivo y crear más situaciones de peligro para el rival. Gracias, Bustos. Gracias, Méndez. Gracias. Gracias.